¿Ves el labio ahí? ¿Ves el labio ahí? Pásame el papel Toma la puta No encontré otra Vamos Salen hasta ahora este hijo de puta ¿A dónde mierda salen? O del marco de la ventana A ver A ver ¿Qué? A tus brazos Qué lindo Precioso, ¿no? Hermoso Mira, qué lindo ¿Qué hora ves sin poder dormir? ¿Cuatro de la mañana? A ver Tres y media de la mañana Tres y media de la mañana Y estas mierdas no te dejan dormir porque no sabes ¿Qué mierda son? Sí, ya sabemos que son chinches del orto pero no Pero sabemos dónde mierda salen No se sostiene Se lo voy a tirar todo a la mierda Todo a la mierda Se lo voy a tirar todo a la mierda Todo a la mierda se lo voy a tirar Me cago en la puta Y ahora Vas a morir Ya moliste Esto va haciendo una vez vida